¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Let me say you chop! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Todo say you chop! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! 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 ¡Let me say you chop! ¡Brinca! 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 ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Let me say you chop! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Todo say you chop! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Brinca! ¡Ahí, baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you chop! ¡Prepárate! 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 ¡Quieres ver! ¡Quieres ver! ¡Ahí baila! ¡Para mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate!